¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y vamos a seguir con nuestra aventura que ya nos queda poquito para terminar Lo que es todo el tutorial en sí, vale, nos queda la torre de mana, el acto 3 Play Mission A ver Eh, aquí podemos nosotros repetir, vale, aquí podemos nosotros repetir, eh Ah, hostias, espérate, 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 ¿por qué? Recompensas Hostias, vale, aquí puedo yo coger más recompensas No tenía ni idea, eh No tenía ni idea Vale, pues Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es Espera, me salen en verde Me salen en verde porque yo en la librería creo que tengo marcado esto en verde No, a ver Vale, a ver, rojo, no tengo ninguna carta Vale, pues Vamos a repetir más morras, eh Antes de avanzar vamos a repetir más morras Porque quiero alguna cartita verde, vale La quiero y quiero ver cómo se... Cómo puedo... Eh... A ver, eh... Combinar diferentes manás Hostia, no tenía ni puñete idea de esto, eh Muy bien, muy bien, a ver Vamos a... Ir a esta Play Mission Vale Yo supongo que me dejará, en cuanto termine la misión Me dejará en el mismo sitio donde he estado ¿Vale? Porque no sé cómo he llegado hasta aquí Y yo espero que me den la recompensa rápido, ¿vale? Headroom Rush Vale, hablamos con este tío Vale, ahora vamos a invocar Invocamos por aquí Invocamos por aquí Ya tengo a cinco, ¿vale? Tengo para invocar al... ¡Ah! ¡Hasta su puta madre! ¡Atacad! ¡Atacad, guerreros! Espera, al arquero A ver, al arquero por aquí Coño, pero quieres invocar Vale, eh... Guardián, venga Venga, ahí, atacad O sea, que me están reventando... Que me está reventando el mamón este, eh Joder, se teletrafa ¡Ah! ¡Que me he caído! ¿Qué ha pasado? Coño, acabo de empezar el vídeo Tío, me están matando ¡Por favor! A ver, me están matando, tío ¡Puto árbol de mierda! ¡Hijo de la grandísima! ¿Para qué, hijo de la gran puta? ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Flash! ¿El flash este? Vamos a invocar, a ver ¡Hijo de puta! ¡El mierda! Es que me están disparando de aquí, eh ¡Puta mierda el árbol! ¡Vamos! ¡Hijo de puta, tío! Defiende la llama de Hedron, ¿no? Ah, pues venga Llama de Hedron, venga Aquí Coño, ya me están atacando aquí ¡Joder! Vale Aquí, venga Venga, ahí, atacad, atacad Y venga, atacad, ahí, atacad Venga, a defender Vale, esto por aquí, vale Vamos a venir por aquí Necesito más invocaciones, eh Necesito más invocaciones A ver, esto que es Eh, un error No sé qué es lo que me han dado Nuevo hechizo Nuevo hechizo Me han dado un nuevo hechizo Muy bien, muy bien, muy bien Esto es lo que yo quería Más hechizos nuevos Venga Vale Defiende el Hedron Flame Pero Sí que aquí no hay nadie ¡Ya! Ah, vale, aquí Ahí, venga, ahí Vale, ya está, ya está Venga Ah, tengo que ir ahora para arriba Bien Esto va todo a contrarreloj, eh Va todo a contrarreloj Y Tengo que ser rápido Puedo cambiar de aquí No sé si puedo cambiar las barajas Ah, mira, nueva Bien, bien, bien ¿Veis? Ya tengo una carta nueva Perfecto Ay, me cao en tu puta madre Ah, o sea Que estoy sin criaturas Que estoy sin criaturas, eh Joder Me ha pillado sin criaturas, eh Los cabrones estos No sé si en medio del combate Puedo cambiar las barajas ¿Vale? No lo sé Tengo que mirarlo Arquero Vale Por aquí, bien Meto aquí más Meto aquí más Bien Ahí, más A ver que lo parió Ya tengo la habilidad especial Vamos a coger por aquí Cosica Cosica Ya tengo que defender Esto, ¿no? Tengo que defender esto Vale, bien Pues defendemos Venga ¡Oh, cami hame ho! Mirá como lo reviento, eh Allá venga Ahí Conforme voy matando Conforme voy matando Voy Voy generando criaturas, eh Vale Vale, esto lo meto por aquí Venga, 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 venga Atacada y atacada y atacada Venga, ahí Atacad Criaturas, atacad Son muchas, eh Son muchas Son muchas criaturas Venga, no pasa nada Venga, no pasa nada Venga, que podemos contra ellos Que podemos contra ellos Venga Joder, me estoy quedando Sin ejército, eh Me estoy quedando Sin ejército Venga, atacada ahí El nuevo equipamiento Vale, perfecto Vamos a invocar por aquí Vamos a invocar por aquí Y tengo que ir Vale, para arriba Hostia Venga, venga Atacad, atacad Venga, atacad Venga, atacad A ver, puedo invocar a otro De hecho Vale Joder Joder, macho No paran de salir No paran de salir No paran de salir Enemigos por aquí Joder, su puta madre Vale Ya Ya me ha cambiado Ya me ha cambiado El de esto A ver, por aquí ¿Esto qué es? Ya me ha cambiado el destino Vamos por aquí Invocamos Invocamos Venga Venga, venga Venga Venga, atacad Y atacad Venga, ejército Atacad Un anillito guapo Bien Tengo que estar pendiente Del ejército, eh Invocamos arqueros Porque me lo matan Bastante rápido Eso sí es cierto Me lo matan Puedo invocar a muchos Pero me lo matan rápido Vale Invocamos El superpoder Ahí va Y venga A reventar Con el Kamehameha Venga Venga ahí Mamones Venga Vale Venga Ahí Perfecto Me ha cambiado otra vez La ubicación Vale Pero yo Yo quiero ir para acá Yo quiero ir para acá Porque no sé lo que hay por aquí Si hay recompensas No, ¿verdad? Nada Voy a poner Nos vamos Siguiente objetivo Vale Pues vamos a invocar A otro de estos Por si acaso Vamos a invocar Más esqueletos Venga 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 Luchad Guerreros Luchad Hay veces que no veo el puñetero El puntero del ratón no lo veo O sea Hay veces que ni lo veo Y me hace falta Para orientarme Vale Vamos a ir por aquí Cogemos todo esto Y tengo que defender El ala El de este El Este Hostia Vale Tengo que defender esto Venga Ahí Vale Vale Me quedan 30 segundos Y tengo que ir para allá ¿En serio? Yo creo que voy demasiado lento Por ir yo solo Voy demasiado lento A ver aquí ¿Qué me pasa aquí? A ver Tengo que defender todavía esto ¿No? Venga Invocamos por aquí Esto para acá Venga Venga Ahí va Hachazo Vale Ya Regresa Wildorin A la guendolina Tengo que regresar Venga Vale Ya me ha dado el cofre Vale A ver si me ha dado Hostia Aquí Un enemigo Aquí Toma 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 Bien La cartita que yo estaba buscando Que era esta ¿Vale? Spider nest Muy bien Muy bien 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 Joder Bien 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 Ahora me ha regresado aquí Ahora vamos a ver Tengo dos cartitas Verde Tengo esta Que Crea Una araña Una araña Durante 30 segundos Cada 2 segundos No Vale Puedo Darle 5 veces lo máximo ¿Vale? O sea DPS Hostias ¿Y esto que hace? Vale Se regenera Durante 6 segundos Tú tienes una gran regeneración De maná No Gana Maná Rápidamente En combate Pero el maná Será maná Verde Bien Ya tengo dos cartitas Y vamos a ir a por las siguientes Eh Mira Esta no la tengo yo Refreshing Refreshing Glade 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 Como sea Esta tampoco la tengo Esta tampoco la tengo Esta tampoco la tengo Eh Túnica de semillas ¿No? O O capucha O Sí Vale Pues Vamos a ir a por esta ¿Eh? Vamos a ir a por esta Ahora No No tenía ni idea ¿Vale? Más 12 más Ah Vale Vale Estas son las recompensas Por oro Y demás Vale 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 Pero aquí A ver Bueno Esta no la tengo ¿Vale? Así que vamos a ir A por esta Ahora Y hay que tener en cuenta Que cuando yo he ido A por las arañas Me han dado esta ¿Vale? O sea que Está muy 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 bien Muy bien Vamos a ir a por La misión esta ¿Vale? Esta Venga Playmisión Y lo que quiero hacerme Es Como Como a mi lo que más me gusta Es Un Un personaje Que invoque Lo que voy a hacer Es crearme una baraja Completamente de invocaciones ¿Vale? Con Cuanta Cuando las invocaciones Sean lo suficientemente poderosas Pues Yo creo que será mucho más fácil No caer Vale No No perder Que no te maten Porque hay veces que Joder Allá venga Yo espero que Que me salgan Bueno Ya esto lo dije Vale Aquí Invocamos a un arquero Vale Vale Esto ya lo dije En el vídeo anterior Que de hecho El vídeo anterior Lo he grabado hace Media hora Estoy súper enganchado Al juego Eh No creo que haya Más cartas De doce Vale O sea Doce por Por maná Por tipo de maná Y ya está Así que no creo que hayan más ¡Eh! Ah no coño Que este Que este no es enemigo Hostia Hostia Es que me quitan Mucha vida Me quitan Mucha vida Las mierdas De las plantas Estas Los círculos De plantas Que atrapan Quitan Mucha vida ¡Eh! Toma Ahí va Toma Ahí Lo he Reventado Lo he Reventado Vamos a coger Cositas por aquí Ahí va Venga Zombies Espera Voy a invocar A este Ya Vamos a ir Por aquí Arriba A ver Vamos a seguir Invocando ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! Venga, 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 venga Vale Invocamos otra criatura más Perfecto Y seguimos con nuestra Trayectoria Que ya tenemos Los signos de actividad goblin Ya tenemos Tres, ¿vale? Ya están los tres Y distracción es tres ¿Qué coño pasa aquí, hijo, eh? Vale Venga, nos vamos por aquí Localizar el campamento goblin ¿Vale? Invocamos más Más guerreros por aquí Venga ¡Eh! Vale A por él A por él Ahí va Superpoder No, superpoder Venga, venga, ahí Venga, ahí, 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 ahí Toma, 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 toma Y reventado, venga Nivel nueve Perfecto Y aquí reviento con mi Kamehameha Vamos a seguir cogiendo aquí cosica Durante un periodo de tiempo Relativamente largo Vale No me deja Coger más cartas ¿Vale? Cuando uso mi superpoder No me deja usar más cartas No sé por qué No Será un Un debuff Que tiene esto o algo ¿Vale? Ahora sí, ¿vale? Ahora sí me deja usar cartas Que de hecho voy a invocar Voy a empezar a invocar ¿Vale? Invoco este por aquí ¿Vale? Porque no me fío ni un pelo Ah, mira, aquí está el campamento Venga, vamos para allá Invoco al arquero Venga Invoco más esqueletos Por aquí Bueno, todavía está vivo este Vale, tengo más equipamiento Perfecto Venga, atacad Atacad Y atacad Joder, atacad A por ellos Venga A por ellos Espera, ¿me he dejado por aquí yo algo? No, solo vida Vale Y es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a dar la vuelta a la cámara Infecte Ah, hostia Pues Tengo que ir por aquí, ¿no? Joder, macho Anda que no tengo que ir lejos Venga ahí Atacad Venga, atacad Atacad Más de guerreros Atacad Es que no sé Es que mis soldados Se están quedando por aquí atrás Y no sé Si me están soltando por aquí Bueno, me están dropeando algo interesante o no Vale, no lo sé Y como no lo coja Como es algo fuerte Interesante Y no lo coja Me voy a joder bastante Aunque no me entere Pero Siempre tengo la duda esa ¿Vale? Mira, coño Incinérate ahí Incineraros Ah, bicho Coño Vale Invoco este Invoco este Venga, ahí Venga Más soldados Ahí Otro soldado por aquí Venga Perfecto Bien Bien, guerreros Bien, guerreros Ah Ahí está Ahí está Pero queréis atacar Coño Atacada A este Joder Vale Perfecto Y otras botitas más Bien Botas no tenía Botas no Hostia Me han dado dos Uh Que bien Que bien Que bien Me han dado dos botas Bien No tenía botas en el equipamiento Pero la tengo dos Vamos a Vamos por aquí Yo creo que ya me queda poquito Me queda poquito Para terminar la mazmorra esta Vamos a invocar Aquí a Soldados Ahí va Hostia Es por aquí Estoy yendo Vamos Hacia el cielo Tengo el poder cargado O sea que Que a unas malas Los reviento Venga Eh Hostia Vaya piña me ha pegado Atacada Y atacada Y atacada Venga Otra criatura más De la verno Venga Espera Joder Venga Hay veces Que es difícil Manejar La onda Esta Es difícil Manejarla A veces Vale Ya se me ha acabado Ahí va Hostia Me he quedado sin criaturas Se me ha quedado sin criaturas Vale Ya voy aquí Spaneando Criaturicas Joder Se ha hecho Vale Me han dado otras botas Parece que he entrado En la mazmorra Galería de mazmorra Zapatería Vale Pasillo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y para el centro Todo Zapatería Zapatos Botas Y demás Desciende A la isla Flotante Vale Vamos a seguir Spaneando Criaturas Porque no quiero que me pille Con el culo al aire Vale Y aquí En los mapas de bosque Las invocaciones mueren muy rápido Porque como hay trampas Mira Esta trampa Vale ¿Veis? Me hacen daño A las que Mirad Ya me ha matado Unas cuantas Ya me ha matado Pues a la mitad Del ejército Que tenía Las putas trampas Estas Revientan ¿Vale? Y hay que Estar vivo Estar vivo E ir spaneando Invocaciones Por todos lados ¿Vale? Lo que más se pueda Venga Venga Atacad Coño Atacad A ver Por aquí ¿Qué hay? Coal Traveler Coal Ah Una capucha Vale Vamos No sabía lo que significaba Pero he visto el dibujo Bien Entrando a la arena Y ahora Me va a tocar Invocar más criaturas ¿Vale? Porque en cuanto entre Me van a desaparecer Las criaturas Creo ¿Vale? Si Me han desaparecido Las criaturas Así que ¿Quién coño está hablando? Venga Al lío Ah no Espérate Que no A este No puedo darle Pero voy para acá A ver Ah Trampa 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 La potoma Dragón Ahí Uy Dragón Siempre digo Dragón Y es un demonio Pero venga Dragón Para mí se queda Dragón Vale 152 Tengo que ir Para acá Tengo que ir Por aquí Vale Por aquí ¿No? Ah vale Tengo que matar A esos Tío Vale Otro muerto Invocamos Esqueletos Tengo muy pocas Criaturas ¿Eh? Tengo muy pocas Criaturas Espaneadas Vale Bien Ya más o menos Ya me he quitado Unas cuantas encima Espera Voy a coger esto ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Me pareció Unos guantes Lo que me habían dado ¿Eh? Vale Invocamos Invocamos Ya me tengo que Permanecer aquí ¿No? Vale Es que me marca aquí Tengo que Vale Vale Me marca aquí No sé si tengo que defenderlo ¿Eh? No lo sé No lo sé Bueno Mis criaturas Están haciendo Un buen trabajo Voy a ir Quitando Voy a ir Quitándome Cartas De encima Porque lo que quiero Es esto Que me salgan Invocaciones ¿Vale? Ah vale Ya me ha cambiado Ya me ha cambiado El destino Seguimos invocando Seguimos invocando Venga Esqueletos Zombies Criaturas De laverno Venga Reventarlos Reventarlos A todos Vale Vamos para arriba Venga Este lo tengo que Reventar Y Venga Toma Reventado Y ahora vienes A por otra Venga Vale Ya me ha cambiado La ubicación Vámonos Seguimos Venga 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 Ahí va Toma Más esqueletos Por aquí Venga Más Más Soldados Bien Cogemos El poder Venga 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 Oh Madre mía Mira Mirad 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 Este poder Es la hostia Este poder Es la hostia Mirad Abajo Vale Un segundito Vale Porque voy a explicar Una cosa Si podéis Si podéis Vale O si queréis Darle Un poquito Para atrás Un poquito Para atrás Al vídeo Y veréis Que aquí Vale Conforme Yo estaba Matando Eh Sumada Muertos A mi ejército Vale Muertos Como este Y he llegado A tener 15 Vale 15 Es increíble Vamos Invocamos 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 Por aquí Invocamos Invocamos Venga Vale ¿Dónde está la tarjeta? Tengo O sea Estoy Estoy Bastante Jodido De vida Mierda ¿Qué coño Me está Ralentizando Aquí? Vale Ya está Habla Con Proción Madre Mía Justia Bien Ya que estamos Más tranquilos Lo vuelvo a decir Cuando he usado La R O sea Esto está Más cortito Cuando he usado Mi poder especial Que es la R Que lo tenía cargado Aparecen Unos gigantes Con espadas Grandes Vale Pues Yo con la Con la Espiral Morada Con el Kamehameha Como digo yo Pues Conforme voy matando A esa criatura Que yo he matado La incluyo En mi ejército Vale Y ha llegado Un momento En el que Solo de matar Solo Tenía A 15 15 Jodidos Guerreros Vale Más Los que yo tenía Ya invocados O sea Una auténtica Pasada El poder De este personaje Una auténtica Pasada Ahí me darás Cofrecito O no me darás Cofrecito Aquí eh Dame una cartita Una cartita Por favor Una cartita Wild energies Dame una cartita Toma Ya Toma ya Bien 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 Mira me ha dado hasta Hasta de este de aquí Vale Muy bien Bien Otra cartita más Perfecto Que yo recuerde Del juego de Magic De Gathering Vale Que yo recuerde El maná azul Son de Son para hechizo Bueno A ver como lo explico Para no liaros Vale Eh Todo Eh Todas las Todos los masos Vale O sea Todos los manás Manás blanco Azul Negro Rojo Y verde Todos Tienen Una Una variedad De De invocaciones Hechizos Eh Encantamientos Y demás Vale Todos tienen Esta variedad Pero es cierto Que Por ejemplo Eh El maná El maná rojo Suele tener Más Más cartas De 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 esto De Perdón Más cartas De defensa Vale Por ejemplo Muros de defensa También Hechizos De fuego Y de daño Pero No suele tener Tanta Tantas cartas De invocación Por ejemplo Las cartas De maná Negro O sea Maná De pantano Suelen tener Muchas Invocaciones Pero no Suelen tener Tantos Encantamientos Ni tantos Ni tantas Defensa Vale O sea Ya sabéis Lo que quiero decir No Que cada Que todos Tienen una variedad De todos Encantamientos Hechizos Invocaciones Vale Todos tienen Esa variedad Pero hay alguna Hay algunos maná Que tienen más De otras cosas Vale A ver Vamos a ver La librería Mira Que bonito Que bonito Mis cartitas Voy a quitar Voy a quitar Carta Y me voy a poner Verde Voy a ponerme Alguna cartita Verde Para probarla De momento A ver La cosa Está En el maná Vale En el maná Porque mi personaje Es Un nigromante Ya lo sabéis Utiliza Maná negro No sé Hasta que punto Me dejará usar La carta Si yo no tengo Si yo no tengo Afinidad Con ese Tipo de maná Vale Así que vamos A quitar Esta Y vamos a poner Las arañitas Vale Bien Vamos a jugar De momento Solo con una A ver La tengo puesta No No la tengo puesta Pero esto lo voy a hacer rápido Vale Aquí Me lo marca Vale Editar Vale Perfecto Ya lo tengo editado Ya lo tengo guardado ¿No? Aquí me ha subido esto Que no sé Por qué No sé Pero bueno Y De momento De momento El vídeo Se va a quedar Aquí Porque Este juego Lo que Lo bueno que tiene O lo malo que tiene Siempre hay Un lado bueno Un lado malo Lo bueno que tiene Es que te engancha Muchísimo Lo malo Es que Como yo estoy grabando Pues Me hace Generar Vídeos muy largos Y para editarlos Son una auténtica Mierda Y Porque Es muy engorroso Y aparte de Saber Yo sé que Que los vídeos largos No No atraen mucho ¿Vale? No atraen mucho A la gente Y Hombre Puesto Puestos a A preferir Cosa Yo quiero que la gente Vea los vídeos Enteros Disfruten con los vídeos Que no se les haga pesado Ya llevo 41 minutos Grabando Y Joder Muy poca gente Muy poca gente Se queda viendo Esos 41 minutos De vídeo ¿Vale? La mayoría de la gente Lo va pasando O Os aburren Y demás Así que nada Voy a hacer los vídeos Lo más corto posible ¿Vale? Bueno Las mazmorras Voy a grabarlas enteras Aunque me tarde una hora Las mazmorras Si las grabo enteras Pero por todo lo demás Voy a intentar Equilibrar un poquito ¿Vale? Que sean de 30 minutos 35 minutos Los vídeos Y bueno No me extiendo más Porque El Reloj Corre Y yo no quiero Que os aburráis conmigo ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¿Vale?